Yo estuve tan perdido que dolía Cuando aquella historia no seguía como yo quería No te olvidé, te mentiría Vivía escribiendo mis horas de sueño mientras tú dormías Todo era gris, yo no sabía qué hacer No encontraba esa lección que yo debía aprender Desde el principio no, no me rendí, busqué mi sitio Estoy seguro que este estrés me dará un respiro Tengo claro lo que no quiero en mi vida, lo que no quiero ver No quiero más de esas heridas, no quiero volver A esa rutina destructiva donde lo único bueno en el día es cuando se termina Tengo mis metas, nada pa' pararme No voy a arrepentirme cuando sea tarde, ni de coña Tras la tormenta dicen llegar a la calma Pero ya se fue y ahora la música no salva No quiero volver a todo el daño que me hiciste ayer Y ser yo mismo no quiero volver Y ya no hay marcha atrás, ahora quiero vivir en paz No quiero volver a todo el daño que me hiciste ayer Y ser yo mismo no quiero volver Y ya no hay marcha atrás, ahora quiero vivir en paz Qué fácil sería poder tomar mis decisiones Si mis metas a escoger no fueran solo decepciones Y con solo algunos sueños yo ya he roto algún esquema Dime que me queda pa' saber qué será de mí Nada tiene sentido y ya nada me acompaña Quiero encajar y siempre hay miradas que se clavan como espadas Intento mantenerme recto siempre Y con la cabeza alta no hay excusas que me valgan Qué larga que se hace la espera, qué duros no saber qué hacer No sé cuál será el camino a recorrer ni sus obstáculos Calculo cada paso en esta senda y me señalan con el dedo Aquellos que jamás me dieron rienda suelta Ya no hay vuelta atrás, no quiero volver a serlo Siempre por detrás y jamás fiel a mis deseos Quise hacerlo todo y todo se quedó en intento Y no encuentro el modo de recuperar el tiempo No quiero volver a todo el daño que me hiciste ayer Y ser yo mismo no quiero volver Y ya no hay marcha atrás, ahora quiero vivir en paz No quiero volver a todo el daño que me hiciste ayer Y ser yo mismo no quiero volver Y ya no hay marcha atrás, ahora quiero vivir en paz No quiero volver a todo el daño que me hiciste ayer Y ser yo mismo no quiero volver Y ya no hay marcha atrás, ahora quiero vivir en paz No quiero volver a todo el daño que me hiciste ayer Y ser yo mismo no quiero volver Y ya no hay marcha atrás, ahora quiero vivir en paz No quiero volver a todo el daño que me hiciste ayer Y ser yo mismo no quiero volver Y ya no hay marcha atrás, ahora quiero vivir en paz Y ya no hay marcha atrás, ahora quiero volver a todo el daño que me hiciste ayer Y ya no hay marcha atrás, ahora quiero volver a todo el daño que me hiciste ayer